Y no olvido las raíces donde vengo, ay que bonito es miestad Dice que en este mundo, ¿de qué sirven las riquezas? O tener tantos caudales, que a muchos se nos afigura que a tan y somos mortales Y al pie de una sepultura, todos somos iguales Porque en este mundo, hay veces de gastar un peso, y veces de gastar un real Y hay veces de dar limosna, y veces de limosnear Y no olvido las raíces donde vengo, ay que bonito es miestad De eso les vengo a cantar, pero que orgullo ser un tamaulipeco Y que mi caballo baile el son de los norteños, disfrutando todo el campo como se acostumbra acá